Ya está solamente para ponerle lita, para ponerle la banderita del trabajo. Y acá, bueno, esta es la pieza que les estaba explicando, ¿no? Se corta así. Esta es la pierna, una pierna. Y esa, ahí pueden apreciarlo. Y esa es la otra pierna. Entonces, ahí le he dejado como una especie de lenguita en el centro para que sea el tiro, para que puedan caminar, porque cuando no las estiran, entonces no pueden mover las piernas. Y se puede romper también nuestro pantalón, ¿no? Entonces, esa fue una manera, porque hay también un patrón. Y si pueden hacerlo y saben de costura, lo pueden hacer como un patrón. Yo lo hice así porque realmente no sé de costura, pero sí vi que de esa manera se puede también trabajar. Con el respeto que se merecen todas las costureras, ¿no? Que hacen maravillosos trabajos. Así que miren. Aquí estamos toititos. Esas partes las vamos a unir con cinta de embalaje, pero por ambos lados, ¿ok? No solo por un lado, sino por ambos lados. Y aquí ya tengo todo listo, tiradito. Ah, como pueden apreciar, la cintura es bien ancha. Entonces, la idea es que el niño se ponga las dos piezas y una vez puesto, les ponen así, colocan y todo eso lo pueden pegar con cinta de embalaje para que parezca un mono, ¿no? Una sola pieza. Entonces acá tenemos el resultado final de nuestro casco. Que quedó precioso, que quedó precioso, ya pintadito, ya con las letras. ¿Qué les parece? Hasta la banderita le hice, una banderita que es mi interpretación, que la hice con una cinta que tenía por ahí decorativa. Miren, aquí está. Y aquí tenemos ya el resultado final, amigos. Espero que les haya encantado hacerlo, tanto como a mí. Y por favor, déjenmelo saber en sus comentarios, que me hace mucho bien. Me hace mucho bien saber que estoy trabajando para ustedes, en lo que a ustedes les gusta y que compartimos, ¿no? Miren, aquí tengo también la banderita que le pegué a la parte de arriba de la chaqueta. Hermosa. Y acá está la mochila espacial, ya lista, ya terminada. Le puse esos detallitos también. Esa cinta es una cinta decorativa, con estrellitas, muy sentadora. La compré para otra cosa, hoy me sirvió. Fíjense, aquí está. ¿Qué tal? Y espero, amigos, que me ayuden a compartir este video y todos los demás que tenemos en el canal. Porque la idea es reciclar y que la gente sepa las cosas bellas que se pueden hacer con este material. Les agradezco mucho, amigos, por su atención. Les mando muchos besitos. Y no olviden que tenemos nuestras redes sociales disponibles que quedan aquí en la cajita de información. Gracias por todo y que Dios me los bendiga rica y abundantemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!